Que mi abuelita es una negrita, no la niego ni la escondo Porque ya me trajo al mundo, a mi santa madrecita Que vete a verla en mi casita, que siempre en la sala está Porque ella es la princesita de su nieto y su mamá Eso de tu abuela, ¿dónde está? Que va, eso conmigo no va, no va Eso de tu abuela, ¿dónde está? Que va, eso conmigo no va, no va Hay quien tiene a su abuelita, sentadita en el salón Pero si llega a visitar, se la lleva a un rincón Y si ella sale del rincón, y se entera a la visita Que su abuela es una negrita, se enferma en el corazón Eso de tu abuela, ¿dónde está? Que va, eso conmigo no va, no va Eso de tu abuela, ¿dónde está? Que va, eso conmigo no va, no va Yo tuve dos abuelitas, y a ninguna la escondí Y la abuela más negrita, más negrita que un toti Eso de tu abuela, ¿dónde está? Que va, eso conmigo no va, no va Eso de tu abuela, ¿dónde está? Que va, eso conmigo no va, no va Déjense de ser malo y no vivan más así Que el que no tiene de congo, tiene de cara a valir Eso de tu abuela, ¿dónde está? Que va, eso conmigo no va, no va Eso de tu abuela, ¿dónde está? Que va, eso conmigo no va, no va